Pagamos las consecuencias de haber retado y derrotado al régimen. Nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho. Reitero, pagamos las consecuencias de haber retado y derrotado al régimen. Nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho. El 5 de junio, millones de veracostados dijeron ya no más. Y decidieron sacar del gobierno a quienes provocaron el desastre que hoy vivimos. Ganamos las elecciones para gobernador del Estado y una mayoría relativa de diputados en el Congreso. Pensamos que vendría una etapa de transición ordenada. Enviar a Veracruz y a México un mensaje de civilidad y apego a la ley. Pero sucedió todo lo contrario. Continuó el saqueo de las barcas públicas. La delincuencia recibió carta abierta para delinquir sin freno. El régimen corrupto se mostró en estos últimos meses en toda su dimensión. Violó todas las normas legales y de ética pública. Exhibió toda su miseria moral. Pero también el régimen quiso y quiere violentar la voluntad democrática de los veracruzanos que decidieron por el cambio. Quieren impedir que tome posesión como gobernador del Estado de Veracruz. Tratarán de evitar que asuma el cargo porque el régimen sabe que he llegado a la médula de la corrupción. No quieren que llegue al gobernador porque saben que tengo información que se imparará a México. Y que a partir de que tome posesión del cargo tendré los instrumentos para profundizar aún más en el conocimiento del destino final de los recursos robados a los veracruzanos. Intentaron impedir que tomara posesión del cargo pidiendo que se anulara la elección. Hoy resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Han presentado un sinfín de denuncias y la seguirán presentando. Han volcado sobre nosotros todo el poder y nos hemos defendido con valor y con determinación. Sé que viviremos 48 días de alto riesgo en todos los órdenes. Pero tomaré posesión como gobernador del Estado de Veracruz y desde ahí haré todo lo posible para que los veracruzanos vivan mejor. Para que la situación cambie. Para eso fui electo. Javier Duarte se va con las bolsas llenas y deja un Veracruz incendiado. Le vaciaré las bolsas para devolver a los veracruzanos los robados y apagaré el incendio para recuperar la paz y la tranquilidad. Duarte se va para defender sus intereses personales y los de su banda. Nada que aplaudirle. Por el contrario, mucho que demandarle. El primero de diciembre, desde el Congreso del Estado, enviaré un mensaje de cambio a todos los veracruzanos. Ávidos de salir de la voluntad crisis que enfrentamos. Un mensaje de aliento, de optimismo, pleno de energía positiva para enfrentar una realidad agobiante. Que hoy nos afecta a todos. Ahí daré a conocer también datos sobre la realidad de la corrupción en Veracruz. Que al igual que la humedad, penetró por todas partes. Haré justicia como lo exige el pueblo de Veracruz. A todas las veracruzanas y veracruzanos, les digo hoy, desde aquí, que nos esperan mejores tiempos. Que Veracruz será un lugar seguro para vivir. Que la corrupción será desterrada de raíz. Que lucharemos con todo para que las familias más pobres tengan lo necesario para vivir con dignidad. Que los derechos humanos y las libertades ciudadanas serán plenamente respetados. Que las mujeres, los jóvenes y todas las familias dejarán de vivir con miedo. Les pido que confíen en su gobernador. Voy a cumplir. Tomaré posesión del cargo. No tengan duda. Soy hombre de valor y de valores. Y sé que tengo el apoyo de millones de veracruzanos. Veracruz merece un mejor destino. Construiremos juntos una sociedad justa y segura. Nos sentiremos cada día más orgullosos de ser veracruzanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.